Este jueves finaliza el plazo para solicitar el voto por correo. Los ciudadanos que quieran votar por correo en las generales todavía pueden solicitarlo este 13 de julio vía online en correos.es o en cualquier oficina de correos. Desde el 3 de julio ya se está enviando a los que ya lo solicitaron la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. El plazo para depositarlo en cualquier oficina se extiende hasta el 20 de julio. Correos ya ha formalizado 26 contrataciones de refuerzo en Ceuta para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las generales del 23 de julio. Esta contratación de refuerzo comenzó a realizarse el 30 de mayo, día de la convocatoria electoral. Según datos de la propia empresa, más de un 30% de los empleados que tenían previstas sus vacaciones en este mes han solicitado voluntariamente retrasarlas para estar disponibles durante la campaña. Gracias. 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 Gracias.